Y en torno a la mesa, Miguel Ramírez ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y vale un mundo Y baila un mundo Pasas tu mano Por todo mi cuerpo Y lentamente Bailamos al ritmo de la música 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 Y baila un mundo Música 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 ¡Suscríbete al canal! Can you feel it? The party just got started And the dance floor Is full The children are living And the music just keeps on giving This type of groove Makes us wanna move Can you feel it? Can you feel it? I said, can you feel it? I said, can you feel it? Can you feel it? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!